En medio de Nuevo Vedado, en medio del municipio Plaza, cerca de la Plaza de la Revolución, también se encuentran realidades muy duras. Eso de mezclarse con el pueblo, con los públicos, estos o aquellos, es tan necesario para ese termómetro que necesita el creador para viabilizar su camino en esta realidad compleja, y la de Cuba. Cuba no es un paseo. Silvio tiene una enorme trayectoria, pero va ligero por la vida, porque no se echa su trayectoria a cuesta. Todos los días se levanta como una persona que va a buscar nuevas cosas. Ese enfrentarse con el universo así, como un joven, es lo mismo que hacemos jóvenes. Es auténtico. Es él, nació con su nombre y su apellido, Silvio Rodríguez, y que se muera lo más tarde posible, que al día que se muera, se morirá como Silvio Rodríguez. No habrá cambio ni de nombre ni de apellido, ¿comprende? Yo me muero como mi ti. No son cualquier barrio. Son los barrios más necesitados. Son los barrios donde hay más problemas de todo punto de vista. Son los que uno siente que más lo reclaman, reclaman lo que uno puede dar, que es canciones. Se han acercado a estos barrios a entregar emociones, que al final es la función del arte. Es la curiosidad de ver ese termómetro de contacto. ¿Sirve lo que yo hago para algo? ¿Todavía sirvo? ¿Todavía soy útil? ¿Todavía soy conocido? ¿Todavía me quieren? Él debe disfrutar muchísimo con esos conciertos, porque es compartir esas canciones con la gente de verdad, con la gente que la puedes tocar y la puedes hablar con ellos. Es parte de su carácter y de su indagación como comunicador. Pero eso no empieza tan pronto. Un año y tanto antes, él estuvo en las cárceles. Y tampoco comenzó en las cárceles. Comenzó 40 años atrás, cuando tomó un barco pesquero y se pasó medio año en un barco. Un barco pesquero conviviendo con pescadores casi analfabetos. Un barco pesquero con una cosa slash sour faños en un barco pesquero. Un barco pesquero con una lengua 침petra. Un barco pesquero con una publicidad dentyre. Un barco pesquero con unaANA. Es una cosa bella y a mí me gusta hacerlo. Yo he estado en otras cosas, más o menos, pero no con Silvio Rodríguez. ¿Comprendes? Y ese trabajo que hacen en los barrios, bueno, me invitaron a dos. Si hay tiempo y me vuelvan a invitar a otros, yo voy. ¿Cómo no? Porque eso creo que es lógico y razonable. Si no vives un concierto en los barrios, si no te tomas el trabajo tal vez de salir de tu círculo de café, de discusión vacía y palpar la realidad, no lo vas a entender. Muchos de los barrios a los que estamos asistiendo son barrios bastante invisibles incluso dentro de La Habana. Estuvimos en Cocosolo, por ejemplo. Cocosolo la gente lo conoce por un chiste, pero la gente a veces no sabe ni ubicarlo. Siempre que se hace una historia se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada. Y cuando hicimos el primer concierto y yo llegué al lugar donde se iba a hacer y vi cómo vivía la gente y lo que había luchado para hacer aquellas casitas precarias en que vivían, me di cuenta de que ese era el camino. Se me hizo la luz en ese momento y dije, por aquí tengo que seguir cantando a la Lógarria. Y eso estoy haciendo. Quizás buscando la vida o buscando la muerte eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo se me cante que fuera adorable o por lo menos querible besable amable. Que vas a otro país y no te esperas que la gente se sepan tus canciones. Siempre que se hace una historia y tú ves de pronto un estadio que hablas de un viejo, de un niño. Eso da un poco de susto. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría. Las boyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra. Perdón. Quise decir a la tierra. La Ración del Estudio 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 Bueno, esto es Ojalá. Aquí trabajamos nosotros el estudio Ojalá. Desde el triunfo de la revolución no se habían construido estudios de grabación. No había opciones. Entonces es muy duro que no haya opciones. Tiene que haber opciones para que la sociedad se desarrolle, para que florezcan otras cosas. Aquí hay cosas que me han entregado. Aquí dentro hay guitarras y cintas, huacadas. Aquí tienen a Patricia y a Manuel Alejandro, que son los que están haciendo ahora su ron del aprendiz. Para que todo esto tenga sentido, para que todo esto tenga realmente sentido, yo tengo que transformar esto en algo concreto. Tengo que dejar algo hecho, concreto, construido. No pueden ser solo canciones que la gente cante. Llega un momento que uno hasta cuestiona eso. Lo único que uno va a dejar son canciones. No una cosa que le pueda servir a los demás, a gente como uno incluso. En fin, todo eso era la matraquilla que yo tenía dentro. Y acá está el estudio, que como verán es una cosa ínfima, porque fueron dos cuartos que unimos de una casita muy pequeña. Esto es el estudio, ojalá. El gran tesoro de este estudio es este piano. Tres cuartos, Stengway & Son, que trajimos de Hamburgo. Tuvimos que romper una pared del segundo piso para meterlo, para que cupiera. Lo metimos sin piernas. Y ha sido un trabajo acucioso, de mucha precisión para meter, como decimos nosotros los cubanos, la Habana en Guanabacoa. Yo creo que uno de los propósitos de Ojalá no solamente es grabar su música y haber hecho su trabajo, sino más que nada haber hecho una institución cultural que apoye y que hasta financie proyectos de diferentes artistas que él crea y que crea que es un aporte a la cultura. No solo eso, ha ayudado a músicos en todo el país y artistas en todo el país. Yo, por ejemplo, grabé una canción de mi disco gratis en los estudios Ojalá. Silvio nos prestó el piano, nos prestó el estudio, con una disposición tremenda para grabar el tres que se grabó en mi disco también. Silvio prestó un tres para grabar el tres que se grabó en el disco. No le cortan las alas a la creación. O sea, es un lugar donde el autor tiene la razón en que está haciendo el disco, no viene un productor y te dice no, pero no pongas esto porque no es apropiado para el mercado o lo que sea. Eso no existe ahí. Entonces, es un lujo, es un sueño. Es una cosa de ojalá, ojalá que haya en muchos lugares así. Silvio ha sido generoso. Él ha apoyado a todos, todos, todos los talentos jóvenes. En ese sentido, ha facilitado el estudio y eso es como un aporte. Ahí es donde se ve cuando son verdaderamente grandes los genios, cuando son capaces de hacer cosas como esas. Chucho Valdés, nosotros grabamos allí. Mara Portuondo, trovadores desconocidos de talento. Es así y es una obra y toda callada, no hay fotos en el periódico. Sin medias tintas, él no está, él habla claro, preciso y ayuda mucho a mucha gente. Sobre todo gente joven que ha empezado sus trabajos, siempre ha tenido una mano. Se está rimando un día feliz Como hace un barco tras dos meses Se está rimando un día de abril, un día de abril Se va a rimar a los finales de noviembre Y yo me apego más al mar Me hermano doble de los peces Yo enciendo leña en el hogar Que vio brillar la tempestad Que guía el curso de estos meses Se está rimando un día de sol Un día de duendes en añejo Se acerca un pájaro feroz Zumbando al goce de tu olor Se acerca un tiempo de conejos Vamos a ir más o menos a la canción. Cada vez que tenemos tiempo, que no tenemos alguna grabación Estamos digitalizando no solo las canciones del barco Sino digitalizamos también toda la música de él Que tenemos aquí archivada Y también que hay en otros lugares que nos han ido trayendo Nosotros la hemos pasado a formato digital Para no perderla Por ejemplo Ojalá, la primera versión que grabé de Ojalá Ahí está Acabada de hacer en el Playa Girón Esa es la grabación original de Ojalá O sea, cuando hice esta grabación Acababa de hacer, de escribir la canción Tetragesimo tercer producto Tetragesimo tercer producto Tal cual Tal cual Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caiga Para que no las puedas convertir en cristal Se la compuse a Emilia Sánchez Una amiga Filóloga Una filóloga de Camagüey Ya está jubilada Amiga de toda la vida Había sido novia mía Cuando yo estaba en el ejército A los 18 años Cinco años después Le escribí esta canción Qué cosa Eso está tal cual Lo rescatamos de una cintita de casete Porque yo creo que lleva a ver una grabadurita de casete De las primeras primeras que se hicieron Una filip Ni tocarte canción Ni tocarte canción Él tiene muy bien concebido lo que él quiere decir Yo creo que él es una persona muy segura A la hora de De su obra De definir su pensamiento Su propósito A la hora de hacer una canción Puede Tú digo que no puede haber una variación Sí la puede haber Como no Pero Va a ser mínima Las ha hecho con afán Con cariño Y con talento O sea, eso quedará Es un patrimonio Es un Es un regalo Que hace No solamente a los cubanos Sino a la sociedad entera Al ser humano Creo que ha sido Y es Un compositor que ha estado iluminado Tocado por la horita mágica Con un toque de gracia ahí Para estar toda la vida Haciendo canciones Uno oye los temas de Silvio Y dice Bueno, cuál es la peor de las canciones Cuál es la que no me gusta Cuál es la canción fea Cuál es la que no dice nada Es increíble La cantidad de canciones que Silvio Escrito Que todas tienen un mensaje Que todas hay algo que decir Algo diferente Era capaz de en un mes Hacerte 12 y 15 canciones En el mes Y ninguna se parecía a nada Y todas eran estelares Cuando yo hice mi primer disco Yo tenía cientos de canciones hechas Un trauma Un trauma Un trauma Porque tú tienes que escoger 10 o 12 canciones De 300 No puede ser No puede ser Igual le pasó a Pablo Igual Y nos pasó todo Nos pasó todo Empezamos muy tarde Empezamos muy tarde A grabar Afortunadamente no A cantar Silvio junto a Pablo Y también Mirané Marcaron una Pusieron un muro ahí Y dijeron Bueno, de aquí en adelante Pasó algo distinto La canción se cambió La poética fue distinta Las temáticas que abordaron Las preocupaciones A las que se refirieron Cómo ellos enfocaron Y vieron la realidad cubana Y lo supieron decir A su modo Fueron cuestionados En su momento Silvio fue cuestionado Decía Si me dijeran Pide un deseo Referiría A un rabo De nube Cuando conocí a Pablo Me di cuenta De que De que uno Además de Expresarse Podía expresarse Muy de su propia manera Que había una forma De personalizar La expresión Yo creo que eso fue Lo más Importante Que yo aprendí De Pablo O sea Lo característico De su expresión El mundo personal De Silvio Aparte de los contenidos En las formas Es Muy significativo En cuanto a que Es inmediatamente detectable Que le ha creado Escuela Muchísimos Intérpretes Y cantantes Que Escriben Y componen Un poco A su manera Le he preguntado A mi sombra A ver como ando Para reírme Mientras que el llanto Con voz de templo Rompe en la sala Regando el tiempo Mi sombra dice Que reírse Es ver los llantos Como mi llanto Y me he callado Desesperada Y escucho entonces La tierra llora La era está pariendo Un corazón No puede más Se muere de dolor Y hay que acudir Corriendo Pues se cae El porvenir A cualquier selva Del mundo En cualquier calle Ahora compongo Cuando tengo tiempo Ya a estas alturas De la vida Si la panacea Fue aquel momento En que tenía Todo mi tiempo Para componer Ahora vivo Como en la antípoda De aquello Ahora no tengo Ningún tiempo Para componer Entonces Soy como una especie De ladrón De momentos Y cada vez que tengo Un segundito Me escurro Hago una travesura Y después Me dedico A vivir Y a esperar A tener Tiempo Para terminar La actividad De escribir Una canción Es algo tan Personal Si se quiere Tan íntimo ¿No? Porque uno lo hace Solo con un instrumento Se va a un rincón Ahí medita Ahí piensa De esa intimidad De esa reflexión Es que salen Las canciones Una mujer se ha perdido Conoce el delirio Y el polvo Se ha perdido Esta bella locura Su leve cintura Debajo de mí Se ha perdido Mi forma de amar Se ha perdido Mi huella En su mar Veo una luz Que vacila Y promete Dejarnos a oscuras Veo un parro Ladrando a la luna Con otra figura Que recuerda a mí Veo más Veo que no me halló Veo más Veo que se perdió La cobardía Es asunto De los hombres No de los amantes Los amores Cobardes No llegan Amores O a historias Se quedan Allí Ni el recuerdo Los puede salvar Ni el mejor orador Conjugar Lo que hago es Concebir música Primero Cosas que se me ocurren Tocando la guitarra Y que generalmente Me ocupo de ponerle Texto Después Casi nunca Tengo tiempo De consumar el hecho Una mujer Con sombrero Como un cuadro Al viejo chagal Formpiéndose Al centro Del miedo Y yo Que no soy bueno Me puse a llorar Pero entonces Lloraba por mí Y ahora lloro Por verla morir Pero entonces Lloraba por mí Y ahora lloro Por verla Morir Cuando tú Paseas la vista Así por los rostros De la gente Y por la comunión Que se crea Uno siente Algo parecido Como Supongo Que sentirán Los que han experimentado Eso que llaman Éxtasis Si yo Cuando me votaron Del ICR Llego a creer Que yo soy Más importante Que la revolución Me hubiera ido Pero ya yo tenía Muy claro A los 20 años Que mi país Era mucho más importante Que yo Entonces se trata De De no olvidar eso Y es algo Que he tenido La suerte De poder constatar A lo largo Y lo ancho De toda mi vida Que mi país Es mucho más importante Que yo No se viene aquí A traer La cultura La cultura En su sentido Más amplio Más abarcador Y más profundo Y hasta aquí En la manera De caminar De bailar De mirar O de hacer el amor En todo lo que genera La gente En su relación Con los otros Con el entorno O con el mundo A mi me parece Muy coherente Yo no entendería A Silvio Si no hiciera esas cosas Es muy coherente Con su manera De entender Que es La canción popular Que es la poesía popular Es Tener contacto Con la gente No con las Tiendas Donde se venden discos Sino con la gente Es importante Es importante Tener memoria Es importante No olvidar De donde se hablió Uno Es importante Saber Haber visto Retener Haber sentido El padecimiento Las escaseces La falta De oportunidades A tantas personas Inteligentes Que uno ha conocido En la vida Hay que darse Un poco de cuenta De que uno Puede haber tenido El talento Que tú quieras Pero también Ha tenido Mucha suerte Muchas gracias Por que está En la atención Gracias Gracias No vamos a olvidar Ojalá que las homas No te toquen El cuerpo Cuando caigan Para que No las puedas Convertir en cristal Ojalá que la lluvia Deje de ser Milagro Que baja Por tu cuerpo Ojalá que la luna Pueda salir Sin ti Ojalá que la tierra No te bese Los pasos Ojalá se te acabe La mirada constante La palabra precisa La sonrisa perfecta Ojalá pase algo Que te borre de pronto Una luz cegadora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos Que me lleve La muerte Para no verte tanto Para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora No dé gritos Que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre Se le olvide Se le olvide a esa voz Ojalá las paredes No retengan tu ruido De camino cansado Ojalá que el deseo Se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno De difuntos De difuntos y flores Ojalá se te acabe La mirada constante La palabra precisa La sonrisa perfecta Ojalá pase algo Que te borre de pronto Una luz cegadora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos Que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Ojalá pase algo Que te borre de pronto Una luz cegadora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos Que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Ojalá que no pueda Ojalá que no pueda Ojalá que no pueda y asumir las consecuencias, ¿no? No, yo no soy eso que ustedes piensan. El que no me quiera ver, hay a él, pero... ¿Y si no te gusta? Bueno, no sé. No me analice. Escucha mis canciones y sueña con ella. ¿Cómo gasto papeles recordándote? ¿Cómo me haces hablar en el silencio? ¿Cómo no te me quitas de las ganas? Aunque nadie me ve nunca contigo. ¿Y cómo pasa el tiempo? Que de pronto son años Sin pasar tú por mí Detenida Te doy una canción Si abro una puerta Y de las sombras sales tú Te doy una canción De madrugada Cuando más quiero tu luz Te doy una canción Cuando apareces El misterio del amor Y si no lo apareces No me importa Yo te doy una canción Si miro un poco afuera Me detengo La ciudad se derrumba Y yo cantando La gente que me odia Y que me quiere No me va a perdonar Que me distraiga Creen que lo digo todo Que me juego la vida Porque no te conocen Ni te sienten Ni te sienten Te doy una canción Y hago un discurso Sobre mi derecho a hablar Te doy una canción Con mis dos manos Con las mismas de matar Te doy una canción Te doy una canción Y digo patria Y sigo hablando para ti Te doy una canción Como un disparo Como un libro Una palabra Una guerrilla Como doy una canción 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 Gracias.